Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado, buenas noches, licenciado, buenas noches, licenciado, buenas noches, licenciado, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿todo bien? Sí, licenciado, todo está muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Con el avance de lo que tengo programado por el día de hoy. Yo tengo una consultita en cuanto a las partidas arancelarias. ¿Qué pasa cuando se coloca una partida que no corresponde, digamos, y al momento de hacer aforo, digamos, ahí nos hacen ver, digamos, que era una partida que no correspondía? ¿Qué proceso o qué trámite se hace para corregir esto? En realidad, ese ya sería un tema netamente aduanero, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que sucede es que la aduana hace una verificación de la partida que ha sido declarada por parte de la agencia despachante aduana. Y al verificar que la partida arancelaria no es correcta, entonces la aduana emite un documento en el cual establece que esa partida arancelaria no corresponde y que por lo tanto se le tiene que asignar otra partida. Ahora, lo que se tiene que verificar es si la asignación de esa partida arancelaria implica el pago de tributos o no. En el caso de que implicara un pago de tributos o no, se tiene que recalcular los tributos que se tienen que cancelar. Entonces, es un procedimiento que tiene la aduana y notifica a la agencia despachante aduana para que pueda revisar, y si está de acuerdo con las observaciones presentadas de la aduana, aceptarlas y en ese momento realizar el pago de los tributos correspondientes. Ahora, dependiendo de la partida arancelaria que se haya utilizado, puede considerarse que es una contravención o no. Entonces, en caso de que sea una contravención, se entiende que tiene que pagar también como parte de, no solamente de los tributos, sino también parte de la contravención en la cual se ha visto involucrada con ese procedimiento. Pero, como les digo, es un aspecto netamente aduanero, pero obviamente no hay ningún problema si lo comentamos. ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Glider. Adelante, por favor. Tengo una pregunta. Aparte de la página de la Adi, ¿se paneja otra página más? ¿O donde podamos consultar? ¿O otros lugares? ¿O solo cuándo se trabaja? En realidad, dependiendo de qué información es la que quieras ver. Para nuestra materia, con que revises la página de la Labi o revises la página de la comunidad andina, es suficiente. Pero, sin embargo, si quieres ver otro tipo de información, sería importante conocer qué tipo de información es la que estás buscando. No se olviden que, por ejemplo, en la página web del Cenavex, en la página web de la aduana, también hay un resumen sobre los diferentes acuerdos que tiene firmado Bolivia. Y en esas páginas, ustedes pueden acceder a los diferentes links que tienen para poder consultar información adicional. Pero, como les digo, depende la profundización que quieran hacer con la información. En la página web de la comunidad andina hay información vinculada con acceso a mercados, con obstáculos técnicos, medidas correctivas al comercio, salvaguardias, otro tipo de información también, como normas de origen o lo que ustedes quieran ver. Entonces, mucho depende de la profundidad que quieran tener en cada uno de los temas. Por eso es que les decía, todo está en función de lo que ustedes quieran conocer o lo que quieran ver. Si quieren conocer otras páginas web, con mucho gusto les muestro también información. Pero, como les digo, es en función de lo que ustedes quieran conocer y de lo que quieran ver, ¿no? Todo depende de eso. Sí, gracias. Dicen, una consulta más. Generalmente, en mi pasado, estoy cuando voy a foro a aduana. Cuando se ensofre, cuando voy a mi mercadería, algunas veces sí me he hecho pagar lo que es la contravención. Pero yo me refiero, ¿a qué se refiere contravención? Porque generalmente a mí me han hecho contravención, uno porque nuestros proveedores son unos de Chile y otros de Brasil. La contravención que de Chile nos han hecho es de que el producto nos faltaba, es decir, la inmunidad. Eso entendemos por qué el proveedor manda. Sí, nosotros no podemos saber cómo manda, pero sí hacemos la carta despectiva para nuestro proveedor, pero siempre nos ha hecho pagar la contravención. Segundo, el otro, nuestro proveedor era de Brasil, de igual forma, pero en Brasil son más extinciones y controlan todo, pero nos han hecho pagar la contravención por la hora, porque de Sofra, es decir, a cobije de Sofra, es un trámite, digamos, o es el tiempo, ¿no? De una hora más, Miguel, nos han hecho pagar, nos hemos excedido tal vez, porque el chofer no sabía, era algo, y nos han hecho pagar también contravención. Entonces, mi pregunta sería, ¿a qué generalmente no entendemos por concepto de contravención para pagar? Claro, lo que tendríamos que revisar es lo que establece la ley de aduanas y el reglamento, ¿no es cierto? En cada uno de los casos, ustedes van a poder ver a qué se refiere exactamente con el tema de las contravenciones. Lo que pasa es que no me gustaría entrar a ese tipo de revisión o de análisis, porque ustedes más adelante tienen un módulo que es exclusivamente de aduanas, y en ese módulo en el que tienen exclusivamente temas aduaneros, ahí es donde se deberían ver este tipo de temas. Por lo tanto, ahora lo que estamos viendo es integración económica, y en materia de integración económica, este tipo de temas no los tendríamos que estar viendo. Entonces, me disculpo por ese aspecto, pero sí, obviamente, revisen la ley, revisen el reglamento, y ahí van a poder ver el establecimiento en los artículos específicos de qué se trata, lo que es exactamente una contravención, ¿no es cierto? Y cuando ustedes vean un documento que es emitido o elaborado por la aduana, ahí van a poder también verificar. Pero más que todo está vinculado con aquello que normativamente estás incumpliendo. Entonces, se entiende que cuando incumples con algo que establece la aduana, se considera una contravención. Y además, tiene que ver también con el hecho de que podrías estar causando daño económico, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de factores son los que van a determinar si es una contravención o no. Me gustaría que esos temas, una vez que vean la parte que es netamente aduanera, ahí los consulten, por favor, ¿está bien? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algo más que quieran consultar, por favor? Si no fuera el caso, en la última clase también podemos dedicarle unos minutos, si quieren, a poder conversar sobre estos temas, para que obviamente nos queden con dudas. Yadira está de acuerdo, dice que sí. Yadira al alcance a ver apenas, entonces me imagino que podemos hacer algo. Benjamín dice que sí, entonces aprovechemos en esa última clase para poder conversar un poco. Pero hasta eso, permítanme comentarles algunos temas que sí son parte de esta materia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos lo que es el sistema multilateral de comercio y dentro de lo que es el sistema multilateral de comercio, habíamos visto que es la OMC la que da el marco normativo o la que establece los lineamientos generales sobre los cuales se tiene que tomar las determinaciones vinculadas con el relacionamiento de los diferentes países en ese ámbito. Vamos a ver un poco, dentro de los temas que se tienen establecidos, todo lo que es el contexto y el mandato que se tiene del sistema multilateral del comercio, que es la OMC. Después vamos a ver lo que vendrían a ser los acuerdos de complementación económica que están establecidos en el marco de la LAVI a través del Tratado de Montevideo de 1980, que es un poco lo que habíamos revisado en la página web de lo que se tiene de la LAVI. Además, vamos a hacer una revisión de los diferentes acuerdos bilaterales en materia comercial que tiene suscrito Bolivia. Vamos a poder revisar los acuerdos unilaterales que también se tienen, que son los sistemas generalizados de preferencia. Un poco los acuerdos regionales que están vinculados con el MERCOSUR, con la LAVI, con la comunidad andina, en los cuales participa nuestro país. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre los diferentes acuerdos que el país ha iniciado en un proceso de negociación. Y también entender cuáles son los temas que se deberían considerar para poder avanzar en una negociación. No se olviden que en algún momento de la historia contamos con estos acuerdos comerciales y se entiende que los acuerdos comerciales con los cuales contamos han sido negociados y han sido aprobados. Por lo tanto, en esa línea vamos a ver si servirían estos acuerdos comerciales como referencia para futuros acuerdos comerciales que se vayan a suscribir por parte de nuestro país. Y con eso determinaremos si son importantes o no. Entonces, empezando con lo que es el contexto y el mandato del sistema multilateral de comercio, es importante decir que la AMC está integrada por 164 países miembros que representan más del 98% del comercio mundial. ¿Se imaginan ustedes cuando hablamos de comercio y mencionamos a la AMC? Estamos hablando prácticamente de que el 98% del comercio mundial se encuentra cubierto por este organismo. Además, existen 22 países que están negociando su adhesión para poderse incorporar dentro de lo que vendría a ser la Organización Mundial del Comercio. ¿De qué se ocupa o de qué trata la Organización Mundial del Comercio? Primero que nada, se ocupa de todas aquellas normas que rige entre todos los países que participan en el comercio a nivel mundial. Entonces, netamente temas comerciales se pueden ver en el ámbito de lo que vendría a ser la AMC. Los pilares sobre los cuales descansan estos acuerdos de la AMC han sido negociados y han sido firmados por una gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Y además han sido ratificados por sus respectivos parlamentos, es decir, han sido internalizados por los países dentro de lo que vendría a ser su normativa nacional. En el caso de Bolivia, ustedes saben que nuestro país es miembro de la AMC y Bolivia también ha ratificado estos acuerdos a través de decretos supremos, lo cual permite que la aplicación y la implementación de lo que dispone la AMC sea reconocido dentro de lo que está en la normativa nacional. Además, nos dice que el objetivo de la AMC es ayudar a todos los que son productores de bienes y servicios, también a los exportadores y a los importadores, para que puedan llevar adelante sus actividades comerciales. Entonces, esto se lo puede interpretar desde el punto de vista de que cuando no había la AMC o cuando no habían estos lineamientos generales, no se podía pensar antes de 1994 que los países contaban con un instrumento que se podía denominar un instrumento general o un instrumento global. Como ustedes han debido escuchar, seguramente en 1947 se acuerda lo que son las normas y los principios multilaterales que está vinculado justamente con el comercio de mercancías. Esto nace a través de lo que es el GATT. Entonces, este texto inicial que tenía el GATT es el texto que establece los principios básicos sobre los cuales se mantiene el comercio entre los países. En 1994 se ratifica este instrumento, se lo reconoce como un instrumento importante y por lo tanto se lo rescata de manera completa y de manera íntegra, lo que permite que se pueda tener también el tratamiento de lo que vendría a ser el comercio para todos los países. Este acuerdo general sobre comercio también se amplía un poco más adelante. Ustedes han debido escuchar que dentro de la OMC también se manejan temas o aspectos vinculados con lo que es el comercio de servicios, que es parte también de los instrumentos que reconoce la OMC. Y además está el acuerdo sobre propiedad intelectual. Entonces, sobre estos ámbitos que han sido introducidos posteriormente a lo que vendría a ser el GATT, se establecen los principios sobre los cuales se reconoce el comercio entre los diferentes países en el mundo. Los principios fundamentales que se tienen en la OMC establece cuatro grandes principios, los cuales se constituyen los pilares del sistema multilateral del comercio. Además, nos dice que son obligaciones que establecen límites que los miembros de la OMC deben respetar al adoptar medidas que tienen un impacto sobre el comercio. Lo que implica que los países en algún momento se comprometieron a cumplir con cierto tipo de reglas que están vinculadas con su relacionamiento en materia comercial. Y se entiende que no deberían establecer ningún tipo de obstáculo o restricción que vaya más allá de lo que se ha establecido dentro de los compromisos en el ámbito de la OMC. ¿Qué significa? Que cuando los países aceptan y ratifican estos principios fundamentales, se entiende que no pueden aplicar ningún otro tipo de medida que vaya en contra de lo que ha sido establecido a ese nivel. Por lo tanto, estos principios que podrían tener impacto negativo sobre el comercio, en realidad van a ser reconocidos y aceptados por los diferentes países. Ahora, nos dice que existen algunas excepciones, y estas excepciones están sujetas a condiciones y circunstancias específicas, que son las que vamos a ver un poco más adelante para poder entender que los principios fundamentales, si bien se respetan, si bien se reconocen, también existen cierto tipo de medidas que permiten a los países adoptar algunas políticas que les van a permitir integrarse entre grupos o bloques de países y no necesariamente hacia la totalidad de los países miembros de la OMC. Dentro de estos principios fundamentales, el primero de ellos es el del comercio sin discriminaciones, y este comercio sin discriminaciones habla de dos conceptos o dos preceptos importantes. Creo que la anterior clase hizo referencia a estos dos conceptos, no estoy muy seguro si fue Yadira o fue Janet, una de las dos fue la que hizo referencia justamente a lo que es el trato, la nos hemos favorecida, y el otro principio que es el trato nacional, del cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero fíjense además que existen otros principios que están relacionados con un comercio más libre, el cual debería ser de manera gradual, y también debería realizarse mediante negociaciones. ¿Qué significa esto? En algún momento antes de la OMC, los países establecían tasas o niveles arancelarios que podían alcanzar el 300% o el 400%. Eso implicaba que si un exportador quería ligar a ese mercado de destino, como grababa en arancelario, tenía que pagar un 400%. ¿Se imaginan lo que representa pagar 400% de arancel sobre el valor de la mercancía? Implicaba básicamente que no podías ingresar con tu mercancía a ese mercado, porque la restricción que te estaba poniendo era una restricción demasiado elevada, y por lo tanto, de ninguna manera podías ingresar a ese mercado. Lo que se definió es que, de manera gradual, se debería ir reduciendo esas tasas arancelarias. Por eso es que se pretendía que esos niveles de 400% o 500% fueran reduciendo de manera paulativa, paulatina, y eso permita que en algún momento se pueda alcanzar un comercio mucho más libre o un comercio más accesible. Por eso es que, cuando se habla del caso de Bolivia, se habla de que nosotros tenemos un arancel consolidado ante la OMC, y ese arancel consolidado es de un nivel del 40%, que seguramente ustedes ya lo conocen. ¿Qué significa? Que Bolivia, en el marco de los compromisos que ha asumido con la OMC y con el resto de los países, puede establecer solamente un arancel como tope, o como techo, o como máximo, si ustedes prefieren con cualquiera de esos términos, establecerlo, que debería ser igual al 40%. Eso significa entonces que nuestro arancel que ha sido consolidado con el resto de los países miembros de la OMC alcanza un nivel del 40%. ¿Hasta ahí se entiende? Excelente, muchas gracias. Entonces, fíjense que ese comercio más libre, que debería ir de manera gradual, lo que busca es que los aranceles que tienen los países no sean elevados. En algunos casos, seguramente ustedes han escuchado que el arancel que aplica Bolivia para cierto tipo de mercancías es demasiado bajo, y que más bien se puede considerar un arancel permisible. Lo que significa que, por poner un ejemplo, cuando importamos textiles de la China, esos textiles que se traen de la China, hoy en día se les aplica un arancel del 40%, pero pese a eso, se sigue importando textiles desde la China porque los costos, los precios y el valor que va a tener en el mercado local son inferiores a lo que está ahí definido. Entonces, un 40% no es suficiente para ese tipo de mercancías. Pero como es el compromiso que nosotros tenemos con la OMC, entonces tenemos definido que va a ser lo máximo que vamos a cobrar. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las condiciones en las cuales se podría romper la aplicación de un arancel y nos permitiría a nosotros como país establecer un arancel superior al 40%. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Nos dice además, dentro de estos principios, que a través de las negociaciones, los países lo que van a hacer es ir reduciendo el arancel. En el caso de Bolivia, estamos yendo en el otro sentido. Cuando en nuestro país se han dado cuenta de que los aranceles eran demasiado bajos, se pensó en la posibilidad de renegociar los niveles arancelarios. Por lo tanto, se vio la necesidad de acudir a la OMC para poder modificar algunos aranceles para que puedan ir por encima del 40%. Entonces, se inició un proceso de consultas con la OMC para ver esa posibilidad. Y lo que se definió es que para que Bolivia pueda incrementar el arancel para un producto específico, como el ejemplo que les estoy hablando de los textiles, lo que se tendría que hacer es primero presentar la solicitud ante la OMC y después, a través del mecanismo del primer negociador, iniciar la negociación con uno de los países que es miembro de la OMC y el cual ha reservado ese derecho de constituirse en el primer negociador. ¿Qué significa ese derecho del primer negociador? En el ejemplo, nosotros nos damos cuenta como un país que el arancel para textiles es demasiado bajo y que, por lo tanto, un 40% no es suficiente. Entonces, queremos incrementar ese arancel. Queremos que nuestro arancel consolidado pueda llegar hasta un 50%. Estoy poniendo simplemente una referencia del 50%. Entonces, mandamos nuestra solicitud a la OMC y la OMC lo que hace es poner a consideración de los países miembros la solicitud presentada por Bolivia. No se olviden que dentro de los principios fundamentales podemos ver ahí el segundo que nos dice lo que se pretende es un comercio más libre. Por lo tanto, este tipo de incrementos en las tasas o en los niveles arancelarios estaría en contra de este principio. Sin embargo, respetarían la decisión de Bolivia y, por lo tanto, se establecería que en primer lugar, se tiene que consultar con aquel país que se considera que tiene ese derecho de primer negociador. ¿Cuál creen ustedes que es el país que en el ámbito de la OMC ha establecido ese derecho para poder, de alguna manera, iniciar las consultas con nuestro país para incrementar el arancel? ¿Cuál creen ustedes que es el país que ha establecido ese derecho? ¿Alguna idea? ¿Se les ocurre algún país? Chile, licenciado. Tirsa, ¿verdad? Sí. No sería Chile, es otro país el que ha establecido este derecho, porque es un derecho de primer negociador. ¿Cuál creen? Tirsa dice Chile. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguna idea? El país que ha establecido este derecho. Disculpen, he visto que están escribiendo. Tenemos China, Bolivia, Estados Unidos. Benjamín e Ingrid tienen razón. Es Estados Unidos aquel país que ha establecido este derecho de primer negociador. Entonces, si Bolivia quisiera incrementar su arancel de 40% a un 50%, con el primer país con el cual tiene que hablar es con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que consultar a nuestro país las razones y los motivos por los cuales nosotros queremos o se desincrementa. En algunos casos, inclusive Estados Unidos podría pedir compensación. Es decir, podría pedir que se acepte el incremento del arancel para lo que vendrían a ser los textiles, pero pediría que nosotros como país cedamos en otro tipo de producto disminuyendo la tasa arancelaria. Entonces, en ese caso, lo que se tendría que hacer es tomar la decisión como país si conviene o no. Ahora, una vez que Estados Unidos ha aceptado, se entiende que la negociación tiene que continuar con el resto de los países. No se olviden que cuando hablamos de un comercio sin discriminaciones, se entenderá que no se puede discriminar con ninguno de los países que son miembros de la AMC. Por eso es que se tendrá que renegociar con la totalidad de los países miembros de la AMC. ¿Cuántos países miembros tiene la AMC? 164. Muchas gracias, Tirsa. Entonces, fíjense, digamos que Bolivia es uno de los países, por lo tanto, nos quedan 163. Estados Unidos es otro de los países, por lo tanto, nos quedan 162. Una vez convencido Estados Unidos, tendríamos que convencer a los otros 162 países de la AMC para poder incrementar nuestro avance. Puede darse que países como Chile o países como Brasil o algún otro vecino que nosotros tenemos pueda tener interés en otro producto y por lo tanto, podrían pedirnos cierto tipo de compensación en materia arancelaria. y por lo tanto, sería difícil pensar que esta solicitud por parte de nuestro país podría prosperar en el ámbito de la AMC. ¿Qué opinan ustedes sobre esa posibilidad de solicitar un incremento en el avance lo verían ustedes viable? ¿Creen que se va a lograr? Depende. Benedicto y Glitter. Perdón, Glitter. Me disculpas. Depende. Depende porque si incrementamos un porcentaje más, afecta no solamente al consumidor, es decir, el que va a comprar el producto, él también va a afectar también al el que va a comprar el que es el siempre, las empresas. Afectaría mucho. Hay que hacer un análisis profundo para la incrementación de la arancela. Sí, correcto. Correcto, como dice Glitter y como dice Benedicto. De hecho, es un proceso de análisis, ¿no? Si se ve que en el país hay industrias que se están viendo afectadas por la importación de este tipo de mercancías y nunca va a permitir que como país podamos desarrollar un sector industrial que pueda contar con sus propios productos textiles entonces es un esfuerzo que se tendría que hacer pero si lo ves desde el punto de vista del consumidor pues a todos nos interesa que las mercancías que lleguen al país lleguen con un buen índice o buen nivel de calidad y además que lleguen con un buen precio, ¿no? Y por lo tanto si incrementas el arancel lo que estarías afectando es más bien que ese precio se vea afectado. Entonces esas son las condiciones que se deberían analizar pero como ven dentro de los principios de la AMC sí se podría pensar en que esa podría ser una de las líneas con las cuales se podría trabajar en algún momento. El tercero de los principios o el tercero de los principios nos dice que debería haber una previsibilidad mediante la consolidación y transparencia. lo que no se establece es que todos los países que son miembros de la AMC deberían tener publicadas las normativas sus aranceles y los requisitos para que una mercancía pueda ingresar a cada uno de sus países. Por lo tanto eso te garantiza previsibilidad quiere decir que tú vas a poder tomar todas las previsiones que sean necesarias cuando establezcas la necesidad de poder exportar una mercancía hacia un país determinado. O lo mismo cuando sea la importación hacia nuestro país se entenderá que tú vas a consultar qué tipo de documentos tienes que presentar si es una autorización previa si es un certificado y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir la mercancía para poder ingresar al país. Eso lo puedes consultar claramente en el avancel lo puedes ver en la página web de la aduana ustedes saben que en la página web de la aduana inclusive hay una opción con la cual tú puedes digitar el nombre de un producto y la página web de la aduana te permite encontrar la partida arancelaria de ese producto colocando los datos referenciales de la mercancía puedes llegar a tener esa información entonces eso te garantiza transparencia por parte de los países y por parte de las autoridades competentes en materia de importación y exportación y además ese mismo principio nos va a permitir cumplir con lo que dice el siguiente que es fomento de una competencia leal lo que implica que no vas a poder discriminar entre los diferentes interlocutores comerciales sino que más bien si hay importadores que quieren traer una mercancía lo pueden realizar si quieren desde la China desde Estados Unidos o desde cualquier país fronterizo las condiciones van a ser similares para todos los países ahora ustedes me dirán pero hay acuerdos comerciales que dan cierto tipo de preferencias y cierto tipo de condiciones que son favorables y beneficiosas para algunos países y no así para el resto de los países miembros de la MC seguramente es una de las preguntas que a ustedes les está surgiendo en este momento pero vamos a ver como les decía hace un momento que hay cierto tipo de excepciones que permiten ese tipo de acuerdos entre los países que garantizan que a través de los acuerdos comerciales tengan mejores condiciones para la importación y exportación de mercancías con socios comerciales con los cuales se ha establecido o se ha suscrito un acuerdo comercial específico y por último dentro de estos principios fundamentales nos dice que se tiene la promoción del desarrollo y la reforma económica lo que plantea y lo que busca de alguna manera también la MC es que las diferentes asimetrías que se dan entre los países es decir hay países más grandes hay países chicos en términos económicos lo que se busca es que aquellos países que tienen menores posibilidades o menores condiciones se busca darles incentivos para que puedan alcanzar niveles de desarrollo que sean aceptables y además que les permitan estos niveles de desarrollo poder de alguna manera intercambiar bienes comerciales con países desarrollados y en caso de que sea dificultosa esta relación se espera que estos países puedan brindar también cooperación técnica a aquellos países que así lo requieran entonces la MC tiene cierto tipo de facilidades ventajas y oportunidades para poder alcanzar un desarrollo y además una reforma económica todo esto va a ser la experiencia de aquellos países que ya han alcanzado grados de desarrollo bastante importantes o bastante significativos entrando a ver lo que son los principios como tal se puede decir que dentro de los principios del sistema de comercio que están relacionados con el comercio sin discriminaciones se tiene el primero de ellos que es el de la nación más favorecida y este de la nación más favorecida nos dice que se tiene que dar un igual trato para todos los demás significa que los países no pueden establecer discriminaciones entre sus interlocutores comerciales sino que más bien si se concede cierto tipo de ventaja especial para uno de los países este tipo de ventaja especial se tiene que hacer extensible o extensiva al resto de los países miembros de la nación por lo tanto este principio de nación más favorecida que se aplica tanto para el comercio de mercancías como para el comercio de servicios o para lo que vendría a ser los aspectos de la propiedad intelectual que están relacionados también con el comercio lo que permite es dar el mismo trato para todos los países lo que significa que no se podría diferenciar entre los países cuando se aplica una medida me explico cuando en el arancel ustedes ven en la primera columna que existe un gravamen arancelario se entiende que ese gravamen arancelario se aplica para todos los países con los cuales Bolivia no tiene un acuerdo comercial por lo tanto no podría haber una partida arancelaria donde se establezca para la China un 40% de arancel y para otro país que sea Corea un 10% entonces no se puede establecer ese tipo de diferenciación en el arancel ustedes dirán pero hay diferencia con aquellos países con los que tengo un acuerdo comercial efectivamente sí hay diferencia con los países con los que tengo un acuerdo comercial pero cuando vemos el instrumento de manera general vemos que existe un comercio sin discriminación a través del principio de la nación más favorecida que permite o que establece igual trato para todos los demás lo mismo sería cuando en el país se quisiera incrementar el arancel para una mercancía específica porque estamos viendo que ingresa en grandes cantidades y se tiene que regular de alguna forma el ingreso de esa mercancía la única forma sobre la cual se puede trabajar es a través de los aranceles y por lo tanto se tendría que incrementar el arancel para todos los países no se puede realizar una discriminación donde se establezca que solamente para uno o para otro se va a poder aplicar este tipo de medida entonces basados en ese principio se puede decir claramente que las ventajas que se da a un país son ventajas que se tienen que dar al resto de los países miembros de la nación algún comentario sobre esto alguna duda de acuerdo entonces cuando hablamos del arancel o del tipo arancelario es importante ver a qué hace referencia este tipo de arancelario que lo vamos a ver un poquito más adelante pero fíjense este principio de la nación más favorecida primero se entiende que es un principio horizontal es decir se aplica de igual manera para todos los países que son miembros de la OMC sin ninguna discriminación y además nos dice que se aplica para los diferentes temas que se tratan en materia de lo que sería el comercio sin discriminación significa que están incluidos el acuerdo comercial sobre mercancías el acuerdo comercial sobre servicios sobre propiedad intelectual sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y sobre obstáculos técnicos al comercio las siglas o las iniciales que pueden ver ahí el SPS o el TBT son términos que se manejan en inglés pero están relacionados con obstáculos técnicos al comercio y además con medidas sanitarias y fitosanitarias por otro lado nos dice que el alcance se aplica para todos los países que son miembros de la OMC se aplica para todos sin ninguna discriminación se aplica en las fronteras y se aplica también como políticas internas es incondicional e inmediato no puede haber un tipo de relacionamiento que solamente permita que se aplique para unos sino para otros se aplica también para productos similares no se olviden que nosotros recibimos diferentes productos que vienen de diferentes países que tienen condiciones o características similares ejemplos de eso podrían ser los celulares cada uno de ustedes tiene un modelo una marca y obviamente tienen diferentes precios pero no implica que cuando se decida aplicar una medida específica para incrementar o reducir el arancel para los celulares se tenga una vinculación directa con el precio sino más bien con el tipo de mercancía por eso es que se habla de productos similares que es lo que abarca esta medida abarca todo lo que son los aranceles sobre lo que tendrían a ser otro tipo de tasas o requisitos o exigencias como lo que son las tasas consulares o además otras cargas relacionadas con la importación o la exportación que son los costos de infección o la calidad de las mercancías que tienen que cumplir que deberían cumplir algún tipo de mercancía cierto tipo de reglamentos técnicos para poder ingresar al país otras cargas sobre transferencias internacionales para pago de exportaciones el cálculo del valor en aduana reglamentos formalidades impuestos o cualquier otro tipo de medida que se vaya a aplicar dentro del territorio nacional es decir cualquier medida que se aplique tiene que aplicarse para todos los países entonces cuando se habla de lo que son los aranceles sobre importaciones que era lo que les decía que íbamos a revisar un poco se tiene información de que desde el punto de vista del OMC un arancel es un impuesto y es un impuesto que se aplica al comercio exterior para agregarle el valor a los precios de las mercancías en el mercado receptor eso lo saben bien ustedes porque están vinculados con temas de comercio y obviamente cuando tienes un impuesto que se aplica a la importación de una mercancía se entiende que el precio de comercialización en el mercado local se va a ver incrementado además nos dice que se graban las mercancías que se importan a fin de proteger a las mercancías que son similares que se fabrican en el país entonces de alguna forma cuando se verifica que se tiene un arancel alto en el caso de nuestro país equivalente al 40% se entiende que lo que se está buscando es proteger la industria nacional frente a productos similares que podrían venir de origen extranjero entonces es una forma de incentivar a la producción nacional pero la restricción solamente se puede establecer vía arancelaria además nos dice que respecto a los aranceles a la exportación se van a establecer solamente en algunos casos excepcionales pero tendrían finalidad también protectora pero para este caso la contribución disminuye al ingreso real del comerciante con el objeto de asegurar el abastecimiento del mercado nacional si ustedes han visto la ley general de aduanas establece nuestra ley que se podría considerar en algún momento el cobro de un arancel para las exportaciones pero como ustedes saben en la práctica en nuestro país no se aplica lo cual me lleva a consultarles que opinarían ustedes si se tomara la determinación de cobrar un arancel para las exportaciones creen ustedes que sería una medida adecuada una medida que no se debería aplicar o que tipo de análisis les lleva a ustedes a desarrollar en función de esa pregunta repito la pregunta ¿creen que se podría implementar en el país el cobro del arancel para las exportaciones? ¿algún comentario? Buenas noches Lizen bajo mi perspectiva no sería viable por el momento ya que existen todavía muy pocos productos en Bolivia que se exportan y la idea es incentivar a que más productores se animen a exportar por el momento creo que no es viable el cobro del arancel para esto desincentiva el hecho de que tenga que pagar el exportador el arancel o el gravamen perdón creo que desincentiva un poco el tema de la producción o la exportación correcto muchas gracias Yadira ¿algo más que hacer algún comentario? Lizen Buenas noches Lizen Janet por favor primero y después si hablamos de un arancel a las exportaciones lo que se se estaría haciendo es limitar el ingreso de divisas ¿no? al al país digamos ¿no? y hacer una exportación cuando se hace una exportación es eso lo que lo que se quiere ¿no? entonces no sería factible digamos cobrar un arancel a la a la exportación porque se estaría limitando el ingreso de divisas al país de acuerdo gracias Yanel ¿alguien más querido opinar por favor? Buenas noches Buenas noches desde mi punto de perspectiva también digo no pero opinión un arancel bajo que es lo mismo que cuando recibimos o recibimos productos de afuera con un arancel ahora si es que nuestro producto quiere salir sería con un bajo con un 0,5% yo diría del arancel porque son las mismas empresas las que se beneficia más bien el empresario es el que se beneficia y sale ganador no el estado porque cuando nosotros importamos pagamos un arancel no solamente desde un punto de vista que se incentiva la economía sino un arancel muy bajo lo podría dar desde mi punto de mi análisis perfecto muchas gracias tú estarías a favor de un arancel para las exportaciones líder tú estarías de acuerdo con un arancel para las exportaciones bueno alguien más tiene algún comentario licenciado bueno acotando al comentario del colega anterior yo también estaría de acuerdo en que se le pueda cobrar aranceles en la exportación pero en ciertos casos en este caso a las materias primas no renovables por ejemplo un ejemplo la madera bueno por citar un ejemplo ese sería mi punto de vista con el fin de proteger nuestros recursos no renovables perfecto muchas gracias alguien más algún comentario fíjense algo adicional que está ahí en la en la diapositiva al final nos dice que se debería buscar asegurar el abastecimiento del mercado nacional la idea es que desincentives de alguna manera a las exportaciones con la finalidad de asegurar el abastecimiento del mercado local no tanto desde el punto de vista de lo que vendrían a ser el ingreso de divisas o generación de mayor cantidad de recursos por el lado del impositivo no es cierto el gravamen arancelario sino que más bien lo que se busca es asegurar el abastecimiento del mercado nacional mirando por este lado qué opinión les lleva a ustedes esta idea de asegurar el abastecimiento del mercado nacional en este caso por ejemplo es lo que está sucediendo con el tema de las exportaciones de la carne actualmente que el gobierno otra vez ha estipulado el tema de los cupos para efectivamente para asegurar el abastecimiento nacional pero yo he hecho un bueno yo hice una tesis hace un año y algo y este justamente de este tema y los productores tienen la capacidad para atender el mercado nacional e incluso tiene una tendencia al aumento de la producción de carne ¿no? en el caso de la carne ¿no? estoy acotando en el caso del colega que dice que bueno un poco para tratar de que nuestros recursos renovables bueno tratar de cuidarlos podría ser una buena opción pero como dice creo que no sería viable a todos los productos creo que habría que hacer un estudio como dice el colega Glider igual hacer un estudio de que productos realmente están no requieren este arancel o que productos requieren en este caso este arancel para cuidar el mercado local perfecto muchas gracias gracias por el comentario alguien más tiene algún comentario al respecto si bueno si primero sería lo que es abastecer a todo lo que es nuestra los departamentos con en este caso con el abastecimiento del canasta familiar en sí varios productos serían lo esencial porque si no produce o más bien se produce y afuera saca y aquí adentro nos vamos a morir solo van a decir que sea el empresario y no estaría a favor por eso la base estaría bien arancel de acuerdo muchas gracias por los comentarios inicialmente habría que pensar que la economía tiene que estar activa no es cierto que pasa si un productor tiene un mejor precio en el mercado internacional que en el mercado local que básicamente sucede con cierto tipo de productos como es en el caso de la soya por poner un ejemplo ustedes saben que en el mercado local se comercializa muy poco mientras que en los mercados internacionales está bien cotizado lo mismo por el lado de lo que sería el azúcar que en el país se produce pero que en el mercado internacional posiblemente los precios son muy mejores entonces hay que buscar un equilibrio ¿no es cierto? el equilibrio lo hace el gobierno a través de las diferentes regulaciones que establece pero posiblemente la mejor vía no sea a través de un alancero sino más bien a través del instrumento que se aplica como decía Yadira para el caso de la carne y también para el caso de otros productos ¿no? el certificado de abastecimiento interno con el cual se cuenta que permite primero pensar en que se tiene que satisfacer y abastecer el mercado local antes de mirar hacia el mercado internacional ahí surge el siguiente de los problemas cuando firmas un contrato que es de compra-venta a nivel internacional se entiende que has establecido plazos de entrega de las mercancías has establecido volúmenes de entrega de esas mercancías y además en esos contratos se entiende que hay unas cláusulas que están vinculadas con el incumplimiento entonces ¿cuáles van a ser las sanciones o las medidas que se van a aplicar si tú incumples con ese compromiso que has establecido de venta de cierto tipo de mercancías y ciertas cantidades entonces te va a generar como empresa un conflicto porque no vas a poder cumplir con los mercados internacionales y de alguna manera vas a terminar pagando para poder cubrir esos compromisos asumidos y eso va a ir en contra de futuros contratos por lo tanto se tiene que establecer un mecanismo que permita ese equilibrio que no afecte a las empresas que garantice el abastecimiento local pero que esa garantía del abastecimiento local no implique un costo o un esfuerzo adicional para el exportador esa debería ser la visión con la cual se debería manejar este tipo de temas pero como ustedes saben también en algunos casos este tipo de situaciones no se apliquen entonces es bastante complejo pensar en que se podría lograr un equilibrio porcelado de todas formas el comercio internacional como ustedes saben debería regularse de la mejor manera posible en beneficio de todos los actores que participan del comercio entonces las mercancías lo que se pretende es colocarles un draw en arancelario con la finalidad de proteger a los productores nacionales y de alguna manera garantizar por el lado de las exportaciones ese abastecimiento interno los aranceles como ustedes saben también son denominados derechos de aduana entre comillas se constituyen un obstáculo para el acceso a los mercados para productos que más común o más ampliamente se utiliza nos dice además que el arancel es una carga financiera que está establecida en forma de impuesto que se aplica a la importación de mercancías y se pueden aplicar también a las exportaciones como ya estábamos comentando hace un momento los aranceles suponen una ventaja de precio para los productos nacionales similares en el caso de que quieras traer una mercancía que se produce en el mercado interno se entenderá que vía arancelaria podría restringir o podría regular el ingreso de cierto tipo de mercancías favoreciendo a la producción nacional ahora nos dice que el arancel constituye una fuente de ingreso para los gobiernos eso también es cierto porque se entiende que las recaudaciones van a ir de la aduana directamente al tesoro general de la nación y por lo tanto el acceso a los mercados está limitado o está establecido previo el pago de los derechos a la aduana si ustedes conocen existen dos tipos arancelarios básicos el primero de ellos es el arancel al valore que es el que se aplica en el país y además existe otro tipo de aranceles que van a depender no del porcentaje de la mercancía sino más bien de su valor que son los aranceles no al valore que al menos y no exclusivamente son el tipo más conocido dentro de la categoría de lo que vendría a ser los aranceles específicos o de suma fija que también aplican algunos países cuando se piensa en lo que vendría a ser la aplicación o la implementación del arancel fíjense respecto al arancel al valore nos dice que son aranceles cuyas alícuotas van a ser determinadas como un porcentaje fijo del valor del bien importado como les decía es lo que se aplica en el país se denominan al valore porque la carga impositiva es proporcional al valor de la mercancía y tiene una pequeña formulita donde se establece que P es el precio doméstico P asterisco que está ahí en la fórmula es el precio internacional y T es el arancel al valore entonces tenemos que el precio va a ser igual a 1 más T es decir el arancel al valore multiplicado por el precio internacional y tenemos ahí el ejemplo nos dice que si el precio internacional de una mercancía es de 100 que podría ser dólares o unidades monetarias y el arancel que está establecido es del 20% entonces aplicando la formulita tendríamos que el precio de venta del mercado en el mercado doméstico mejor dicho sería de 120 dólares existan o no importaciones de esa mercancía por lo tanto de esa forma lo que tendríamos es definido o establecido el valor que sería el valor real de esa mercancía específica el arancel al valore además se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el valor en aduana de la mercancía este impuesto de importación nos dice se calcula con base al valor de la factura comercial que es lo que se conoce a través de lo que vendría a ser las normas establecidas en el artículo 7 del acuerdo del OMC que es el acuerdo de valor es el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía específica entonces el valor establecido en la factura comercial por un artículo determinado es el valor de transacción comercial de esa mercancía y por lo tanto es la base sobre la cual se van a aplicar los tributos o en este caso en particular el gravamen arancelario por lo tanto sobre ese precio realmente pagado por pagar que está consignado en la factura se determina el valor sobre el cual se va a cobrar el porcentaje ad valorem los aranceles no ad valorem nos dice que son aranceles donde la carga en positiva no depende del valor del bien importado o el valor de la mercancía y por lo tanto no depende del valor declarado en la factura comercial o no depende en forma exclusiva de ese valor de la mercancía en esta categoría se encuentran los aranceles específicos o de suma fija a los que son combinados y a los mixtos o alternativos significa que no vas a pagar un porcentaje sino vas a pagar un valor específico por la mercancía que estés importando por poner un ejemplo dos dólares por cada kilogramo que se importe de una mercancía específica digamos por cada kilogramo de harina pagas dos dólares si quieres importar diez kilogramos de harina tienes que pagar veinte dólares por esa importación cuando se habla de aranceles combinados o aranceles mixtos se entendería que estás aplicando un arancel al valor y un arancel no al valor implica que si quieres importar harina en el mismo ejemplo y tienes que pagar dos dólares por kilogramo también tienes que pagar un porcentaje sobre esa harina que estás importando y por lo tanto se tiene que pagar el gravamen arancelario en términos porcentuales y el arancel específico en términos directamente de valor de la mercancía entonces ahí tendrías ya un arancel combinado con un arancel mixto que sería el que estarías pagando solamente en la aplicación de ese ejemplo fíjense en el caso particular de lo que serían los aranceles específicos o de suma fija nos dice que es la suma fija de dinero por unidad física del bien importado que era lo que les estaba mencionando en el ejemplo de la harina nos dice el concepto que las unidades físicas pueden ser de diverso tipo como ser la cantidad el peso el volumen la superficie o cualquier otra característica técnica que sea particular de esta mercancía y nos da un ejemplo ahí el contenido alcohólico en una bebida o el grado de pureza de un mineral o la trama de un tejido entonces nos diría en el caso de una bebida alcohólica por cada 10% de alcohol que contenga una bebida tiene que pagar 5 dólares entonces tiene una fórmula también que sería igual al precio que va a ser igual al precio internacional de la mercancía más el derecho específico entonces ahí hay un ejemplo donde nos muestra que para el caso de Estados Unidos para importar almendras con cáscara se debe abonar una suma fija de dinero de 7 centavos de dólar por cada kilogramo que se importa que es muy parecido al ejemplo que les estaba dando relacionado con lo que sería la harina el término de arancel tiene también una segunda acepción nos dice a veces es la denominación de una lista de designación de productos con derechos de donas correspondientes como ustedes saben la mayoría de los aranceles está en base al sistema armonizado que es lo que hemos revisado en la clase anterior el sistema armonizado es parte del convenio internacional sobre el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías y se entiende que cada uno de los aranceles que aplica o que establece en los países están de conformidad a lo que establece el trato de la nación más favorecida porque se esperaría que los aranceles no discriminen sino que más bien cuando se aplica una reducción arancelaria se tiene que aplicar para todos los países miembros de la OMC ahora volviendo al concepto de lo que estábamos hablando de lo que es el arancel consolidado que les había mencionado que hoy vamos a ver a mayor detalle fíjense ustedes de qué se trata nos dice que el arancel consolidado es el arancel que en virtud de un compromiso jurídico que ha establecido cada uno de los países se ha acordado no aumentar por encima de ese nivel consolidado el nivel consolidado del arancel es el nivel máximo del derecho donero que se puede percibir sobre productos importados de un país miembro además nos dice que los niveles consolidados se acuerdan durante las negociaciones sobre el acceso a los mercados que a menudo son bilaterales pero a veces se determinan con arreglo a niveles indicativos y lo que se tiene que establecer son recortes arancelarios que se podrían dar fíjense para el caso particular de nuestro país que era algo que ya lo hemos mencionado tenemos que el gravamen arancelario que se tiene en nuestro país va a alcanzar o va a llegar a un nivel máximo del 40% lo que también sabemos es que en el caso de Bolivia se define que nuestro arancel es plano es decir que para todo el universo arancelario de mercancías que están establecidos en el sistema armonizado el arancel que aplica Bolivia es similar para todas las mercancías ahora lo que nos dice este principio del arancel consolidado es que nuestro país puede aplicar un nivel arancelario como tope o como máximo equivalente al 40% sin embargo podemos movernos por debajo de ese nivel arancelario establecido es decir habrán algunas mercancías que tendrán un arancel establecido el arancel de esta gestión que podría estar alrededor de el 30% para algunas mercancías para otras mercancías podría ser del 20% para otras mercancías del 5% inclusive para algunas mercancías podrían ser el 0% la lógica es que para aquellas mercancías que nosotros como país consideramos estratégicas se debería definir un arancel superior y para aquellas mercancías que se constituyen en insumos para los diferentes sectores productivos nacionales se debería pensar en establecer un arancel por debajo o igual al 0% entonces como ven este gravamen arancelario que se denomina también gravamen arancelario NNF se aplicará para todos los países con los cuales Bolivia no tiene suscrito un acuerdo comercial entonces bajo esas condiciones se puede establecer como dice en el concepto que estábamos revisando que a través de una negociación y considerando la política de acceso a mercados se puede determinar si se va a tomar la medida de aplicar un arancel inferior al 40% o un arancel como tope en el límite superior del 40% volviendo nuevamente al concepto lo que nos dice es que los niveles consolidados son negociaciones que se van a determinar en el momento que se defina el acceso a los mercados pónganse a pensar que sucede si hoy en día el país quiere establecer un acuerdo comercial se entenderá que cuando vayamos a negociar un nuevo acuerdo comercial no vamos a pensar en que se tiene que incluir todo el universo del arancelario o ustedes piensan que se debería incluir la totalidad del universo del arancelario para iniciar una negociación alguna idea ¿cuántos productos estratégicos creen que tiene el país que se podrían tomar en cuenta para poder iniciar una negociación pueden dar un número simplemente con dificultad no te alcanzas a escuchar lo siento Tiersa decía que yo creo que de los productos que tenemos a exportación apenas llegamos a 10 exagerando perfecto muchas gracias desde el desde el punto de vista de Tiersa por el comentario que hace imaginémonos que el país quiere establecer un acuerdo comercial podría ser viable ir a un acuerdo comercial con 10 productos ¿qué opinan los demás por favor? yo creo yo creo que no porque muchos de los productos que exportamos otros países también los exportan porque creo que hasta algunos países de la región de Sudamérica tenemos similares productos exportados perfecto muchas gracias Michelle ¿alguien más tiene alguna idea? buenas noches dice en realidad no es viable realizar un acuerdo comercial para debido a que Bolivia como no tenemos muchos productos para exportar siempre sale beneficio del otro país entonces siempre tenemos un déficit en la balanza comercial y para hacer ese tipo de acuerdos yo creo que tendríamos que analizar muy bien perfecto muchas gracias a la serie por el comentario ¿alguien más tiene alguna otra idea? se entiende que parte de las funciones del Estado o parte de las funciones de lo que tiene el gobierno es de encontrar alternativas para que nuestro país pueda tener posibilidades u oportunidades de llegar con su producción a otros mercados ¿no es cierto? entonces ahí tendríamos que pensar que dentro de esta función lo que hay que hacer es tratar de garantizar a través de acuerdos comerciales la posibilidad de que las mercancías que salen del país lleguen con mejores condiciones a esos mercados de destino para eso se requieren los acuerdos comerciales independientemente de la relación bilateral uno a uno viendo la balanza comercial podría ser que en algunos casos nuestra balanza comercial o en la mayoría de los casos tienda a ser deficitaria pero pensemos en que es parte de las funciones de nuestro país de nuestro gobierno darle posibilidades a los productores de encontrar mercados con mejores condiciones sino más bien con trabas por lo tanto posiblemente un acuerdo comercial sea una alternativa real para aquellos productores que buscan mercados pónganse a pensar en el sector de la joñería que tiene como alternativa el mercado de Estados Unidos pero que pasa si se cierra ese mercado y ya tienes un sector que se está dedicando a exportar de manera intensiva a Estados Unidos lo mismo para productos tradicionales como lo que es la quinoa ya hay mercados a los cuales nuestro país llega con esa producción pero no necesariamente tienes que depender de un solo mercado porque si dependes de un solo mercado pues tus posibilidades de diversificar tu producción de incrementar tus volúmenes de producción y de llegar con mejores alternativas a diferentes mercados se ve limitado ¿no es cierto? entonces ¿qué opinan? tal vez un acuerdo comercial ayude de alguna manera a dar oportunidad a los sectores productivos nacionales que tienen perspectivas de llegar a mercados internacionales buenas noches le dicen un tema importante de ese acuerdo por ejemplo suscrito anterior al gobierno de Yanine en el tema de la carne igual fue obviamente la integración del mercado con China las exportaciones con China y se avanzó mucho igual con un acuerdo con Rusia y actualmente con bueno con los nuevos con el tema de los cupos este acuerdo realmente no sé en qué en qué quedaría ¿no? si bien y no sé tal vez usted pudiera aclararme si bien el acuerdo se realizó en un entorno político anterior ahora con otro nuevo estos acuerdos tienden a tendrían alguna multa entre gobiernos o definitivamente se cierran bien gracias yadira por el comentario primero me gustaría acotar algunos algunos aspectos cuando se empezó a negociar el tema de la exportación de la carne se negoció antes del gobierno de Yanine Añez entonces diremos así que se negoció en el marco de este mismo gobierno el tema de la negociación de la exportación de la carne a la China y de la carne a Rusia lo que se hizo es primero solicitar los requisitos técnicos que se tenían en esos países para que se pueda ver la posibilidad de que las empresas que producen porque lo que se está exportando es carne congelada hamburguesas y demás hacia Rusia y a China entonces lo que se estaba verificando en esa primera instancia eran las condiciones sanitarias y fitosanitarias de su producción y lo que se determinó es que expertos tanto de la China como de Rusia vinieran a visitar las plantas en las cuales se procesa la carne y verificaron ellos las condiciones sobre las cuales estaba trabajando y lo que elaboraron fue un informe en el cual determinaron qué tipo de medidas correctivas se deberían establecer para que pueda cumplir con esos requisitos porque no se olviden que cuando hablamos de carne hay que pensar desde el momento en que se alimenta al ganado hasta el momento que es faineado y una vez que es faineado se entiende que también se tiene que cumplir con todos los procedimientos de higiene y de calidad en cuanto a los cortes el congelado de la carne el evitar que ingresen cierto tipo de parásitos o algunos otros aspectos que se podrían dar con el tema de la carne fresca entonces primero se trabajó en la parte sanitaria y se trabajó con Senasac que Senasac fue la autoridad que participa de manera activa en esos procedimientos ¿por qué razón? porque cuando exportas la carne a Rusia no vas a tener un funcionario ruso que esté en las instalaciones de estas empresas que fabrican carne perdón que envasan la carne no es que la fabricé que envasan la carne para poderlas exportar sino que más bien tiene que haber un funcionario de Senasac que esté ahí trabajando entonces se establecieron los requisitos técnicos se establecieron cuáles eran las condiciones con las cuales se tenía que fainear la carne qué tipo de procedimientos se tenían que realizar para el congelado el envasado y la exportación y uno de los requisitos que se ha establecido es que sí o sí un funcionario de Senasac tiene que estar presente desde el momento del faineado de la carne si por razones ajenas a la misma empresa que se dedica a esa labor no estaría presente un funcionario de Senasac pues no pueden realizar ningún trabajo que fue lo que sucedió más bien el año pasado cuando por la cantidad de carne que tenían para procesar y las redes que ya habían sido programadas para ser faineadas se empezó a fainear sin tener la presencia de un funcionario de Senasac y por lo tanto esa carne no podía ir de exportación ni a Rusia ni a China por esas condiciones entonces se tuvo que pensar en comercializarla dentro del mercado local sobre el tema del abastecimiento interno fue un tema que también se trabajó hace varios años no es un tema reciente lo que pasa es que lo que han hecho ha sido reactivar otra vez ese tipo de medidas que es una medida que se ha aplicado para otro tipo de productos les mencionaba harina azúcar y otros productos que tienen que cumplir el abastecimiento interno entonces esa certificación ya era un instrumento ya era una política que existía anteriormente lo que sucedió es que ahora se le está incorporando también al tema de la carne con la finalidad de que no suban los precios en el mercado local y además se garantice la calidad de la carne que se está comercializando pero el acuerdo al cual se ha llegado tanto con Rusia como China es un acuerdo netamente sanitario para poder exportar ahí no hay un acuerdo comercial porque no hay una preferencia arancelaria en favor de Bolivia para que ingrese la carne a esos mercados con preferencias establecidas en el marco de algún acuerdo sino que más bien lo que se ha definido es que nosotros como país cumplamos con las incidencias técnicas en el manipuleo de la carne para poder llegar a esos mercados entonces no hay un acuerdo comercial ni con China ni con Rusia de gobierno a gobierno sino más bien es un acuerdo entre privados para que se pueda comercializar la carne lo que podría suceder con cualquier otro producto que se quiera llevar tanto a la China o a Rusia o a cualquier otro mercado entonces es importante aclarar ese aspecto no es un acuerdo comercial con el que se cuenta no sé si Benedicto quiere decir algo al respecto porque está con el micrófono abierto o alguien quiere comentar algo más por favor una consulta más le dicen perdón que le corte en este caso por ejemplo China mantiene el principio de las naciones más favorecidas justamente con el tema de la carne con arancel cero igualmente no entraría este aspecto no no está logrando escuchar no hay audio licencia le cortó el audio en el audio si en el motion no en el sitio es el todo Gracias. 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 Creo que era Yadira, ¿no es cierto? Como decía Yadira, establecer un arancel que está a un nivel de 0% y ese arancel lo establece para todos los países, no solamente para el caso particular de Bolivia. Por lo tanto, en esas condiciones lo que se tiene es un nivel arancelario para todos los países miembros. No está haciendo una discriminación específica o particular para Bolivia, sino que más bien lo aplica para todos los países. Si hubiera un acuerdo comercial, y en el marco de ese acuerdo comercial se tendría definido, en el caso de Bolivia, que solamente para Bolivia se tenga un arancel preferencial, solamente en ese caso se podría considerar entonces que se estaría hablando de una preferencia arancelaria en favor de Bolivia. Pero cuando la preferencia arancelaria es para todos los países miembros de la OMC, entonces no se está trabajando en el marco de una preferencia arancelaria especial o particular para Bolivia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, Lice, gracias. Perfecto, entonces un poco va por ese lado la línea, ¿no? Y un poco va con ese interés lo que en el marco de los acuerdos comerciales se podría permitir. Mira, en el ejemplo que yo les digo, pónganse a pensar, China tiene un arancel de 30% para todos los países y a China le interesa cobrar ese 30% para todos los países que son miembros de la OMC. Pero en el marco de un acuerdo comercial podría definir cobrar un arancel diferenciado para el caso particular de Bolivia. Es decir, para Bolivia sería un arancel que en el marco de un acuerdo comercial lo establezca y que sea un arancel de un nivel o del orden del 10%. Entonces, frente al resto de los países, Bolivia tendría una preferencia arancelaria porque China le estaría cobrando al resto de los países 30%. Sin embargo, para el caso particular de Bolivia, a Bolivia solamente le estaría cobrando un arancel del 10%. Entonces, en ese caso, sí hay una preferencia arancelaria en favor de aquel país con el que tiene un acuerdo comercial. La próxima clase vamos a ver un poco cuáles han sido las condiciones para determinar este tipo de preferencias arancelarias dentro de lo que ha sido el programa de liberalización del acuerdo comercial entre Bolivia con el Mercosur y lo mismo del programa de liberalización en el acuerdo comercial de Bolivia con México. Y adicionalmente, vamos a revisar un poco aquellos datos estadísticos que están vinculados con lo que tiene hoy en día nuestro país en materia comercial con aquellos países que se constituyen en nuestros principales socios comerciales. Y por lo tanto, con eso vamos a tener una idea de cuál es la posición de Bolivia frente a esos países y cuáles serían las condiciones que nosotros deberíamos establecer. Gracias.